Yo soy Stuart de Arcanos.com Nuevos socios llegan. ¿De qué te hablo? Pisis Dinero, Negocios, Finanzas. Precisamente en un momento en el cual sentías que te hacía falta más apoyo económico, financiero, recursos, tecnología, personal de apoyo, en fin, todo lo que tu emprendimiento requiere para crecer, para avanzar, precisamente en ese momento aparecerá alguien que convencido de las bondades de tu proyecto tendrá plena disposición para invertir, para formar parte de esto. No solamente te completará en todo aquello que te hace falta, todo lo que necesitas, sino que precisamente haciendo uso de sus influencias, sus redes, sus contactos, puede llevar esto más lejos de lo que hubieras esperado. Por supuesto, todo depende del tamaño de tu negocio, de tu actividad, en fin, pero habrá expansión. No se descarta incluso que hasta nuevos locales, nuevos mercados, quién sabe si nuevos países. Repito, depende del tamaño de tu emprendimiento. Pero que sepas que el cielo es el límite. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. Todo comienza a moverse. ¿De qué te hablo, Pisis? Trabajó. Tras un tiempo en el que tú francamente percibías una parálisis de parte de tus superiores, excesivo silencio, no había comunicación, no había incluso cambios, percibías como que, bueno, mi ciclo aquí se acabó. De pronto ha llegado la hora de comenzar a buscar nuevos horizontes. Bueno, viene una sorpresa. Todo comienza a cambiar, todo comienza a moverse, a hacerse más ágil, porque ese periodo de supuesto estancamiento, lo que entrañaba, lo que escondía en verdad, era una preparación para precisamente todo esto que comienza a desenvolverse ahora. Ya están listos, ya están preparados. Y no solamente eso, sino que veo como que la organización para la cual tú laboras tiene pensado algo más. De pronto fusiones con otros, cosa que siempre hace sentir temor, pero no veo nada de eso, nada que afecte. Aquí lo que se quiere es sumar y no restar, multiplicar y no dividir. Que todos crezcan, que todos progresen, que todos avancen. Y tú, en todo este escenario, lo que tienes que aportar es darle más fuerza a esa nueva visión de las cosas. Porque veo que en el trayecto quizá no has estado estático. Te has estado moviendo también, has estado investigando, viendo qué ocurre. Siempre con hambre de más, siempre con ansias de abarcar más, saber, enterarte. Y eso será no solamente bienvenido en esta nueva situación, sino absolutamente acogido. Si te posicionas bien frente a todo lo nuevo, puedes terminar formando parte de cosas más grandes, más importantes. No van a la misma velocidad. ¿De qué te hablo, pisis, amor solteros, aquellos que están solos buscando pareja? Yo veo que, como le puede ocurrir a casi todos, hay en ti un cansancio, una espera que se hace ya demasiado larga. Quisieras, por supuesto, ponerle punto final a tu soledad cuanto antes. Y la vida pondrá en tu camino a alguien que aparentemente será la persona correcta como para hacer esto realidad. Quiero remarcar lo de aparentemente, porque a pesar de que efectivamente sea una persona interesante, que hasta puede resultar cautivadora, de pronto se toman las cosas con demasiada calma. Va lento en cuanto a sus decisiones, lo que iría en contra de tu deseo de que ya haya algún tipo de determinación, de que rápidamente lleguen al objetivo final, que es, vamos, tener una relación en condiciones. Entonces, aquí va a haber un choque de velocidades, tú exigiendo rapidez y esta persona actuando con lentitud. ¿Qué hacer? Primero, que sepas que lo suyo no es antojadizo, que sepas que lo suyo no es absurdo, injustificable. Por el contrario, tiene toda la razón de actuar así por la gran cantidad de decepciones que ha sufrido en el pasado. Ya te irás enterando, porque tampoco es que te lo dirá todo. Hasta en eso se reserva, hasta en eso va lento. Y bueno, no está mal, hay gente que se protege. De pronto tú harías lo mismo en una situación similar. Entonces, lo que hay que hacer aquí es un supremo ejercicio de paciencia. Y por supuesto, ir viendo a cada paso si vale la pena continuar o no. Yo por ahora veo que de pronto te gana la impaciencia y dices que no. Por supuesto, es válido. Es tu decisión, es tu vida, tu destino. Tú controlas eso. Pero que sepas que, si tomas esa decisión, la del no, te puedes perder una oportunidad muy interesante. Simplemente por haber querido soluciones rápidas. Sin conflicto llegarán más lejos. ¿De qué te hablo? Pisis, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Como casi todas las parejas, hay peleas, hay situaciones incómodas, por ahí que se dicen cosas que no debieron, en fin. Lo concreto es que esto puede manejarse incluso de manera constructiva, positiva. Vale decir, luego de cada discusión, de cada pelea, llegar a conclusiones. Oye, ¿valió la pena esto? O en todo caso, ¿qué hemos aprendido del uno del otro? Ahora yo me he enterado de que eres así, yo soy de esta otra manera y tal. Eso es resolver de manera positiva, constructiva. Y eso les hará llegar cada vez más lejos. Pero si luego de cada conflicto, de cada pelea, nos quedamos cada quien en un rincón, refunfuñando y sin querer hablar más con el otro, mal asunto. Porque ahí sí la relación se va a resquebrajar. Y sería realmente lamentable porque yo veo un futuro brillante, maravilloso para esta relación. Pueden lograr cosas que ni siquiera se imaginan. Porque se va a dar una situación futura en la que algo harán juntos, más allá de las cosas obvias de ser pareja. Algo productivo, qué sé yo, algún tipo de negocio, algún tipo de actividad que les haga ganar. No solamente con penetración emocional, sino crecimiento en el plano material. Pero claro, si se dejan vencer por los conflictos no resueltos, no van a llegar a esto. Porque ni siquiera se van a imaginar trabajando el uno con el otro. Vamos, si no se soportan en situación de pareja, imagínate si a eso le añadimos una actividad productiva de cualquier tipo. Obviamente se desconfiaría de un futuro tal. Por ello, tienen que llegar a una resolución positiva y constructiva de los conflictos. Con el objetivo máximo de que no haya ninguno. Para que no se pierdan todo lo bueno que viene para ustedes. Y algo adicional, pierdan todo temor por el futuro. Porque todo lo que por ahora les lleva a los conflictos se va a resolver. Es cuestión de mantener el entusiasmo. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior. Te espero. Imagina saber cómo les irá en cuanto a dinero, trabajo, amor, parejas, amor, solteros, la salud o cualquier tema en general. A tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu pareja, tus hijos, tus amigos, tu gato. No es broma, la casa 6 es de las mascotas. Y tú, combina 6 temas con las 12 casas de la astrología más las 3 casas del escudo geomántico. Es lo más poderoso que encontrarás en internet, solo en arcanos.com.